Música Efectivamente creo que fue un récord, siempre tenemos una cantidad de asistentes que ronda los 1000, 1100 hasta 1200, pero este año con 1540 inscripciones creo que hemos superado el récord de gente que viene a participar del encuentro de monitoreo. Se analiza lo que pasó, por qué pasó, cómo se comportaron los productos durante la sequía pero también se piensa que lo que viene es distinto y cuando lo que viene es distinto hay que estar preparado para manejarse de otra forma, no va a ser lo mismo que en épocas de sequía los cultivos van a tener otro tipo de deporte, no van a tener el estrés que sufrieron las últimas campañas por lo tanto el manejo tanto de plagas como de enfermedades como de maleza va a ser distinto en cada campaña es distinto, en la próxima va a ser muy distinto. Cada vez más el mercado está inundado con los llamados productos biológicos a veces hay un poco de confusión de hasta dónde son biológicos y hasta dónde no porque están desde los promotores de crecimiento hasta los microorganismos para ayudar a la sanidad del suelo y por lo tanto a la planta entonces es un mercado que está bastante desordenado en este momento sin embargo creciendo muchísimo. Los productos químicos no van a dejar de estar en la palestra en los próximos años pero sí pueden amortiguar un poco el tema del impacto ¿de qué manera? Usando productos biológicos previamente sobre todo para sacar a las plantas del estrés y plantas que no están en estrés se pueden autodefender mucho mejor que plantas que están en otro estado plantas que se autodefienden tienen menos cantidad de plagas y enfermedades por lo tanto los productos químicos que van a seguir siendo usados van a ser mucho más eficientes. Y el otro tema que también atrajo a la concurrencia y que llamó muchísimo la atención fue el tema de la oruga medidora. Estábamos acostumbrados a tener un cultivo de soja intacta donde no había orugas y el año pasado empezó a haber orugas y entre ellas la medidora. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasa con la intacta? ¿Perdió la capacidad? Hay que manejarlo de otra manera. Mucha gente ávida de saber, digamos, para qué lado va a evolucionar este tipo de tecnología BT. Entonces creo que esos dos fueron los ejes más importantes de este encuentro. La organización, como siempre, espectacular. Los temas se van renovando año a año. Vemos que se va ayornando el tema con las distintas tecnologías. Pero sobre todo es muy importante ver la concurrencia de gente. Y bueno, no queríamos dejar de participar. Mirá, estamos trabajando con un programa integrado, digamos, entre químicos y tecnología del saber hacer de aplicaciones, que es Speed Protection. que lo que busca es simplemente tratar de ser lo más eficiente posible en el uso de los fitosanitarios, los ayudantes, las herramientas, del conocimiento. Apuntamos más al manejo que a los productos. Sin dejar de lado la paleta de fitosanitarios, que hoy básicamente el mercado apunta a trabajar con eso, con esa herramienta principalmente. Y bueno, nosotros venimos tratando de mejorar nuestra paleta. Estamos en unas 28 moléculas. Para hacer un negocio mucho más tentador para el productor. Y por supuesto, los ayudantes, que es nuestro negocio, ¿no es cierto?